19 de septiembre, San José María de Yermo y Parrés, sacerdote fundador. El sacerdote José María de Yermo y Parrés nació en la hacienda de Jalmalonga, en el municipio de Malinalco, en el Estado de México. El 10 de diciembre de 1851, hijo del abogado Manuel de Yermo y Soviñas y de María Josefa Parrés. De nobles orígenes fue educado cristianamente por el papá y la tía Carmen, ya que su madre murió a los 50 días de su nacimiento. Muy pronto descubrió su vocación al sacerdocio. A la edad de 16 años deja la casa paterna para ingresar en la congregación de la misión de la Ciudad de México. Después de una fuerte crisis vocacional, deja la familia religiosa de los paules y continúa su camino al sacerdocio en la diócesis de León, Guanajuato. Y allí fue ordenado el 24 de agosto de 1879. Sus primeros años de sacerdocio fueron fecundos de actividad y celo apostólico. Fue un elocuente orador, promovió la catequesis juvenil y desempeñó con esmero algunos cargos de importancia en la curia, a los cuales, por motivo de enfermedad, tuvo que renunciar. El nuevo obispo le confía al cuidado de dos iglesias situadas en la periferia de la ciudad, el Calvario y el Santo Niño. Este nombramiento fue un duro golpe en la vida del joven sacerdote. Le sacudió profundamente en su orgullo. Sin embargo, decidió seguir a Cristo en la obediencia, sufriendo esta humillación silenciosamente. Un día, mientras dirigía a la iglesia del Calvario, él iba para allá cuando se halla de improviso ante una escena terrible. Unos puercos estaban devorándose a dos niños recién nacidos. Estremecido por aquella tremenda escena, se siente interpelado por Dios y en su corazón ardiente de amor proyecta la fundación de una casa de acogida para los abandonados y necesitados. Obtenida la autorización de su obispo, pone mano a la obra y el 13 de diciembre de 1885, seguido por cuatro valientes jóvenes, inaugura el asilo del Sagrado Corazón en la cima de la colina del Calvario. Este día es también el inicio de la nueva familia religiosa de sierva del Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres. Desde ese día, el Padre Yermo pone el pie sobre el primer peldaño de una larga y constante escalada de entrega al Señor y a los hermanos, que sabe de sacrificio y anegación, de gozo y sufrimiento, de paz y de desconciertos, de pobrezas y miserias, de apreciaciones y de calumnias, de amistades y traiciones, de obediencias y humillaciones. Su vida fue muy atribulada, pero aunque las tribulaciones y las dificultades se alternaban a ritmo casi vertiginoso, no lograron nunca abatir el ánimo ardiente del apóstol de la caridad evangélica. En su vida no tan larga, fundó escuelas, hospitales, casas de descanso para ancianos, orfanatos, una casa muy organizada para la regeneración de la mujer y poco antes de su santa muerte, acontecida el 20 de septiembre de 1904 en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, llevó a su familia religiosa a la difícil misión entre los indígenas tarahumaras del norte de México. Su fama de santidad se extendió rápidamente en el pueblo de Dios que se dirigía a él pidiendo su intercesión. Fue beatificado por su santidad Juan Pablo II el 6 de mayo de 1990 en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en la Ciudad de México. Fue canonizado el 21 de mayo del año 2000 en la Plaza de San Pedro. Alabado y adorado sea mi amado Jesús en todos sus santos.